Muy bien amigos, ya es la madrugada justamente del día domingo. Vemos personal de Gendarmería Nacional que en este momento se encuentran en lo que es la escribanía Albornoz. Y justamente en este caso lo que nos está llevando adelante es el allanamiento en esta escribanía dispuesta por la justicia federal y en este caso concreto en esta causa por el lavado de dinero y la detención justamente de las drogas. Es importante recordar que desde horas muy tempranas, pasadas y tal, las 17 horas comenzó justamente todo este procedimiento y se ha entrado a la medianoche, 07 minutos, y que han regresado hace cosa de 20 minutos personal de Gendarmería.